Hoy Bogotá, señor presidente y amigos todos, inicia su jornada electoral con total tranquilidad, con plenas garantías de seguridad, convivencia y transparencia electoral. Los 962 puestos de votación de nuestra ciudad están instalados, cuentan con el material y la seguridad y las garantías para ejercer el derecho libre e informado al voto y a la elección popular de autoridades locales. Tenemos, y le agradezco, señor presidente, 10 mil miembros de la Policía Metropolitana y Nacional dispuestos el día de hoy para garantizar la tranquilidad de la ciudad y de todos los puestos electorales y el proceso electoral a lo largo del día. Hoy Bogotá se juega su futuro. Hoy se vota por el futuro y el presente de las familias bogotanas, de los empresarios, de sus hijos, de sus impuestos. A los candidatos y candidatas que han contribuido a este proceso electoral, mi gratitud y admiración. Sé que no es una tarea fácil. Han hecho una campaña extraordinaria con altura y con propuestas. Hoy es el día de los ciudadanos. Ya los candidatos hicieron lo propio, hicieron su campaña. Hoy es el día en el que los ciudadanos saldrán a elegir informada y libremente, plenamente conscientes de las consecuencias de sus decisiones. Bogotá inicia esta jornada electoral con plenas garantías para el ejercicio de su derecho al voto. Los invito a todos a votar, a decidir y a elegir libremente por el rumbo de Bogotá. Mil gracias.